Comenzamos con nuestra mesa redonda, con unas preguntas, con unas breves reflexiones que nos introducen a ellas. Desde antiguo conocemos el eslogan, el adagio latino, que da título a la mesa redonda. Si quieres la paz, prepara la guerra. Es decir, la paz como ausencia de la guerra. Es lo que llamamos, o lo que llaman los expertos, idea negativa de la paz. Es esa posición que pide el cese de las guerras, pero no su negación. No renuncia al armamento ni a la existencia de los ejércitos. Pero está también la paz positiva, que está fundada en la justicia y que se construye en el respeto y la dignidad de los derechos humanos, de las personas y comunidades. Nos planteamos, planteamos a todos los miembros de la mesa, el tema o la cuestión de la naturaleza de la paz. Y lo hacemos con estas preguntas. ¿Es verdad la sentencia que da título a la mesa redonda? Si quieres la paz, prepara la guerra. ¿Es inevitable, es legítimo, utilizar la guerra como instrumento para la paz? ¿Bastaría el silencio de las armas para lograr la paz? Pues con estas cuestiones puedes empezar. Bueno, primero quiero agradecer a FEI Desarrollo y a Justicia y Paz, y en particular a José Luis Aborido, que me han invitado a participar en este interesante evento, en tan buena compañía. Y también, por anticipado, pedirles disculpas a todos ustedes, porque me tendré que ir seguramente antes de que termine el coloquio o el debate, debido a un tema de conexiones ferroviarias que me afecta directamente. Naturalmente, el tema de la paz es un tema tan amplio que se puede tratar desde innumerables puntos de vista. El que ha planteado el presentador es muy interesante. Una paz unida a la idea de justicia, a la idea de dignidad, a la idea de libertad. Es decir, las guerras no suceden generalmente por generación espontánea, sino son consecuencia de los desequilibrios políticos, desequilibrios económicos. Son consecuencia de que hay explotadores y explotados, de que hay países que quieren dominar, que quieren obtener más recursos o más territorio, y otros que no son capaces de resistirse a ello. Yo diría, si quieres la paz, prepara la paz. No prepara la guerra. Hay muchas formas de trabajar por la paz y ninguna de ellas es incrementar la capacidad agresiva de un país o hacer una escalada de armamento o una escalada militar. Eso diríamos que es la última. Por supuesto, yo creo que luego en el debate iremos viendo otras facetas, otros aspectos, como el hecho incontrovertible de que todo el mundo tiene derecho a defenderse, tanto individualmente como colectivamente, si es agredido. Y por tanto, efectivamente puede existir una preparación frente a una determinada agresión, pero ese no es el camino. El camino es construir un mundo más justo, un mundo más libre, un mundo más igual, un mundo sin explotación, un mundo sin supremacismo, un mundo sin racismo, un mundo sin fronteras, como se está intentando construir en la Unión Europea. Y eso evitiría probablemente la guerra. La ausencia de guerra no es paz. Hay pueblos que no están en guerra, pero tampoco están en paz. Están oprimidos, no tienen libertad, no pueden acudir a la justicia, no tienen los recursos mínimos de supervivencia, ni para ellos ni para sus hijos, y por lo tanto eso no se puede considerar paz. No obstante, evidentemente, cuando las bombas se estallan, pues el asunto todavía se pone peor. Yo quería... Perdona, tú, si ves que me alargo, porque yo... Sí, yo te... Eso ahora un poco demasiado. Sí, un par de minutos termino. Quería comentarles una cosa, que es la siguiente. Bueno, los que llevamos más años nos acordamos de la guerra de Vietnam, ¿verdad? Bueno, esta guerra causó 58.000 muertos en Estados Unidos, un millón de muertos en Vietnam, de muertos militares. Muertos civiles se calculan entre 400.000 y 2 millones en Vietnam, de los cuales había la mayoría vietnamitas, pero también camboyanos y laocianos. Ahora, tengo en las manos una nota informativa de la Oficina de Asuntos Políticos y Militares del Departamento de Estado de Estados Unidos, de septiembre de 2023. Desde el año fiscal 2016 hasta el año fiscal 2021, Estados Unidos autorizó la exportación permanente de artículos de defensa a Vietnam por valor de 29,8 millones de dólares a través de... Desde el año fiscal 2017 hasta el año fiscal 2023, Vietnam recibió aproximadamente 104 millones de dólares en asistencia para la seguridad financiada por el Departamento de Estado. es el mismo Vietnam, es la República Socialista de Vietnam. Es donde hubo un millón de muertos y dos millones de muertos civiles y 58.000 estadounidenses muertos. Es la misma. Le están vendiendo armas ahora. Es el mejor aliado que tiene Estados Unidos en el sudeste asiático. No era que Vietnam era un peligro para la humanidad. No era que la guerra era absolutamente insalvable. No se podía eludir, ineludible, porque si no aquello iba a ser la catástrofe mundial. ¿Cómo es que ahora se vende armamento y se coopera en todos los aspectos, también en el militar, con la misma República Socialista de Vietnam con la que se enfrentaron? Yo, por ahora, lo dejo ahí. Yo, más que filosofar sobre el concepto de paz, que eso nos daría para otras sesiones, me sumo a la línea de la petición Si quieres la paz, prepara la guerra. Si vis pacem, parabelu. Yo me fijaría en la palabra prepara. Las personas podemos reaccionar con sentimientos, emociones, visceralidades, etc. Los estados, nunca. Los estados no son emocionales, no son viscerales, no toman reacciones o llevan a cabo acciones imbuidos por el rencor, la venganza. Hay otros elementos que lo que se hace es prepararse. Yo os voy a poner solo un ejemplo de esas preparaciones, la de Ucrania-Rusia. En el 2014, Rusia se anexionó Crimea. Oficialmente aquí no entramos en guerra, no hubo como muchas reacciones, pero la invasión empezó en el 2022. Del 14 al 22, ¿qué han hecho todos? Prepararse. Prepararse para la intervención del 2022. Y las preparaciones tampoco no se hacen un día. Suelen llevar tiempo y años. Rusia sabía que en el momento que llevara a cabo una invasión sufriría sanciones. ¿Qué hizo? Prepararse para las sanciones. ¿Cómo se prepara? Pues tenía una deuda pública elevada en dólares y ¿qué hace? Ir cancelando lentamente la deuda. De manera que solo se quedó con una deuda del 20% de su PIB. ¿Qué otra cosa hizo? Como me van a sancionar desde Occidente, vendo los dólares y cambio el dólar por divisa oro, que ahí no me van a poder atacar. Voy quitando capital del Estado de las personas, ¿no? Voy quitando capital que tengo situado en bancos en el extranjero de carácter occidental. Y voy a ir incrementando la producción de armas. Por lo tanto, me preparo. Tengo unos años para prepararla. Yo, con eso, pues solamente era recordar que las guerras se preparan, que una guerra no es espontánea, se planifica, que hay que o se preparan para poderla llevar a cabo, pero creo que lo importante también para nosotros es considerar que la guerra no es inevitable. Porque si se prepara y lleva tiempo, es un tiempo que también tenemos que tener la sociedad para ir elaborando debate, discusión, reflexión, si queremos o no ir a la guerra. Yo creo que también nos corresponde a la sociedad cambiar la frase si vis paces para velum por si vis paces para verbum. Si no quieres la guerra, si quieres la paz, prepárate para la palabra. Prepárate para el diálogo, para negociar, para acordar, porque en el fondo, mirad, la democracia y la esencia de la democracia, ¿qué es? Es acordar, negociar, acordar y cumplir con lo acordado. Esa sería la esencia de nuestras relaciones sociales y que también las tendríamos que aplicar aquí. Yo solamente quería insistir en que no es inevitable que no lo cojamos como eso es cosa de otros y no es cosa nuestra. Que también nosotros ahí tenemos que tener parte en ello. Muy bien. Pues exactamente mi papel aquí es el de filosofar. Justo el contrario de Tina. Porque a mí siempre me ha preocupado las frases que se nos meten en la entretela de nuestra existencia y de nuestra vida porque se dan así y porque son así. Y nunca pensamos que esas frases son o tienen sentido en la lógica que está detrás. Y la lógica que está detrás de la frase si quieres la paz prepara la guerra es una lógica contextual que podemos llamarla de conflicto y en un concepto que podemos llamar de paz negativa. De manera que el contexto y el concepto, el contexto de conflicto y el concepto paz negativa es el que hace posible esa frase y que esa frase tenga sentido. ¿Cuál es el problema? Que todo esto se mueve en una atmósfera de realismo político que es una cosa tan básica como lo siguiente. Está bien que habléis de la paz en la universidad, está bien que habléis del amor en la iglesia, está bien que habléis de la comunidad en vuestro grupo, pero la realidad, la realidad es que tú y yo queríamos ser catedráticos y había una plaza, con lo cual uno de los dos cayó. Tú y yo queríamos ser los alcaldes de Valladolid, pero hay posiciones que son individuales y tienden a singularizarse. Y como no puede haber dos, pues mira, gané yo. La realidad es que nosotros queríamos ser los primeros, pero primero solo puede ser uno, así que tuvimos que anularte. Es decir, esto está situado en una situación, en una experiencia humana, que es la experiencia de que el conflicto es inevitable a nivel individual y a nivel colectivo. Por tanto, insisto, la frase si quieres la paz prepara la guerra solo es posible, solo tiene lógica en un contexto de conflicto y en un concepto que sería el concepto de la paz negativa. ¿Qué problema hay con esto cuando nos movemos en el ámbito de los conceptos? Que cuando yo digo que si quieres la paz prepara la guerra, es decir, que eso solo tiene sentido en una paz negativa en la que la paz es la ausencia de la guerra, la prioridad, ¿quién la tiene? La guerra. Esto es como un físico dice, no, no, aquí no existen las frigorías, aquí lo que existen son calorías. Las frigorías hay que hacerlas por el principio básico de la termodinámica. Entonces, si lo que tenemos es la guerra y la paz es su ausencia, resulta que eso genera en nosotros, llamo yo, tres tipos de prioridades. Una, la que sabemos todos, la prioridad semántica, que es el bien, la ausencia de mal, que es la paz, la ausencia de guerra. Otra, que es quizá más preocupante, que es la prioridad jurídica. Pero la que más nos afecta es la prioridad existencial. Es decir, que nosotros buscamos la paz por el miedo a la guerra. Buscamos la paz porque la guerra nos da miedo porque hemos observado las consecuencias. Y entonces, la paz se convierte en un mínimo, cuando la paz siempre es un máximo. ¿Cómo concluyo esta primera parte desde el punto de vista de esta rayada filosófica? Que no hay que desterrar tan pronto el concepto negativo de paz. Yo diría que el concepto negativo de paz, es decir, la ausencia de la guerra, es condición de posibilidad para una actitud que es la del concepto positivo de paz, en la que ya no podemos, digamos, diseccionar el concepto de paz de esos otros dos de los que nos ha hablado Antonio, que son la dignidad y la justicia. Lo dejamos ahí y luego seguimos. Muy bien, pues vamos a continuar con las cuestiones que pueden ir enriqueciendo esta mesa redonda y pasamos a, vinculando con lo que nos ha comentado José Manuel, plantear esa paz positiva con la no violencia activa. Es una cuestión creemos ineludible en el compromiso por la paz, vinculándolo con esta última reflexión que nos has hecho. La construcción de la paz mediante la no violencia activa. Al tiempo que es un desafío personal, es también una propuesta que, si nos das tu opinión sobre ello, como forma también de acción política. ¿Tiene sentido hablar de no violencia en el ejercicio del gobierno de las naciones o sería una responsabilidad política? ¿Cómo puede entenderse la no violencia activa en el contexto que hoy vivimos? Bueno, pues como estamos también en un contexto en el que uno de los organizadores, una de las asociaciones organizadoras de las ONG es jesuita, vamos a la película de la misión. Un segundo. Vamos al final de la película de la misión. Dos formas legítimas, decimos desde la fe cristiana, de situarse ante el conflicto. Una es dejándose matar y otra es defendiendo la vida de los inocentes. Uno muere con el santísimo, el otro empuña el arma para acabar y para defender a las víctimas de los verdugos. Son dos formas legítimas. No lo digo yo, lo dice desde Vitoria, Tomás de Aquino, en fin. Y es una película muy curiosa para ver dos finales como muy humanos y muy evangélicos. Otra idea. Hay un tipo interesante en la filosofía política llamado Max Weber que dice esto de que usted como político no puede actuar como cuando actúa como persona porque usted como persona puede poner la otra mejilla pero cuando usted pone la otra mejilla como político está sometiendo a toda una población a su propia convicción. Cuidado cuando las convicciones personales se trasladan a lo colectivo. Todo esto para decir todo esto para decir que los que pronunciamos solemnemente la no violencia como actitud siempre somos acusados por los otros de pose de que eso es una pose y de que es verdad que eso es una pose porque cuando tocas el barro de lo real la pose se disuelve porque tú ahora mismo si eres el presidente de Ucrania no puedes mantener una actitud de no violencia porque tú ahora mismo si tienes un hijo en el ejército que está contraatacando a Rusia no puede situarse en la no violencia y entonces ¿dónde queda la no violencia? Los que practicamos esto tenemos que construir un verbum una palabra para todo este toda esta convicción realista que en el fondo tiene siempre en la manga una posición ideológica el mundo no es así señores el mundo es como ustedes lo han hecho que es diferente el mundo no es así y entonces ante esta respuesta resulta que digamos el sistema el mercado el capitalismo resuelve lo siguiente y nos dice si lo piensan bien hay una estrategia comunicativa lingüística racional del capital que nos dice que nos acostumbra a disolver los binomios ¿qué digo esto con disolver los binomios? a que en la práctica tú y yo ya no sabemos lo que es guerra y lo que es paz nos han dicho nos han dicho bueno esto que parecía guerra cuidado porque es una forma muy evidente de paz y esto que parecía ser una posición de paz en el fondo es una posición muy beligerante y tú y yo los que somos de la no violencia los que somos del emblema de la paz los que creemos que la paz es el mínimo y es el máximo los que creemos que la paz es la condición de posibilidad y también el objetivo final estamos metidos en este contexto en el que se nos ha disuelto el binomio también el binomio de víctima y verdugo también el binomio de culpable de responsable y todos estos que los veíamos antes como muy claros se han entremezclado y esta es la victoria esta es la victoria de la violencia haber quitado el nombre de violencia a lo violento al ejercicio indiscriminado de la fuerza y haberlo titulado de otra manera ¿os suena lo de armas de destrucción masiva? ¿os suenan estas cosas? son ejercicios retóricos y comunicativos que justifican intervenciones que son siempre injustas muchas gracias va vinculado un poco al planteamiento que hacíamos la siguiente cuestión que vamos a plantear a Enrique la paz positiva vinculada a la no violencia y la paz negativa vinculada al ejercicio de la disuasión la disuasión que hemos visto que ha funcionado con las armas nucleares atómicas sin embargo en lo concerniente a las llamadas armas convencionales no funciona funciona más bien el principio opuesto las armas como el puñal de Borges una vez que existen piden ser activadas por los ejércitos que las utilizan y la tentación en nuestros tiempos puede ser mayor cuando se está produciendo un grave aumento de la producción armamentística que tienen que ser consumidas la pregunta va dirigida a Enrique es la presencia y el fortalecimiento de los ejércitos el principal factor de guerra son los ejércitos un mal menor o deben desaparecer pueden aportar algo los ejércitos a una paz vinculada a la justicia bueno vamos a ver deben desaparecer los ejércitos sí ojalá pero claro antes de que desaparezcan los ejércitos como he dicho antes deben desaparecer las desigualtades deben desaparecer la opresión deben desaparecer la explotación la injusticia deben desaparecer los deseos de un grupo social o de una nación de imponerse sobre otras para tener más recursos y ir mejor a costa de los demás porque si no quitamos eso aunque quites el ejército Einstein decía que la cuarta guerra mundial se libraría con palos y piedras porque la tercera guerra mundial destruiría todo lo demás es decir terminaríamos pegándonos con piedras aunque no hubiera ejército los ejércitos no inician nunca las guerras los ejércitos son los ejecutores de las decisiones que toman otros ni Putin es militar ni Zelensky lo es ni Netanyahu tampoco ni era militar Hitler bueno fue cabo en la primera guerra mundial ni era militar Mussolini ni Stalin ni Roosevelt o sea hay que decir que los militares son personas que se preparan toda su vida para algo que no quieren que pase de la misma manera que los bomberos se preparan toda su vida para algo que no quieren que pase claro que es un incendio pero si pasa están ahí quiero decir con esto que el ejército es un instrumento de la política y uno más y también muchas veces de la sociedad que apoya esa política porque ha sido convencida de que es la única forma de sobrevivir o de mantener diríamos la independencia o el estilo de vida de una determinada sociedad o de una determinada nación es verdad que como he dicho antes también todo el mundo tiene derecho a defenderse y entonces si eres agredido pues lógicamente debes tener la capacidad una cierta capacidad de defensa claro ¿quién es capaz de decir ahora hoy que Ucrania no debería tener ejército? pues claro que lo debería tener porque de otra manera ¿qué hubiera pasado? pues seguramente no existiría como nación y eso ellos no lo quieren tú puedes decir bueno pues es mejor ser esclavo que estar muerto puede ser pero eso depende de la voluntad de la gente por tanto yo creo que hoy en día tal como somos tal como es la sociedad humana todavía no estamos maduros para poder prescindir de los ejércitos en su totalidad como no estamos maduros para poder prescindir de la policía porque no existe diríamos la posibilidad de que nadie agreda a nadie o nadie intente matar a nadie o nadie intente robar a nadie o nadie intente diríamos o juzgar o oprimir a nadie por tanto diríamos el ejército es una consecuencia de las debilidades sociales de las debilidades de la humanidad no estamos suficientemente maduros todavía para oponerlo hay muchas formas de ejército hay por ejemplo el ejército suizo el pueblo en armas cada suizo tiene un rifle en su casa un fusil y en un momento determinado si les atacan pues en fin sería costoso para quien ataque porque es un país muy montañoso y todo el pueblo en armas todos los individuos pues acudiría ahí y luego aquí tengo un dato porque claro hay que saber de qué estamos hablando un submarino estadounidense SSBN de la clase Ohio entre los cuales tiene Estados Unidos tiene 14 cada uno lleva 24 misiles Trident 2 D5 y cada uno de esos misiles lleva 8 cabezas nucleares puede llevar 12 pero ahora mismo llevan 8 o del 88 de 475 kilotones que es aproximadamente 30 veces la bomba de Hiroshima cada cabeza nuclear en total son 192 bombas nucleares 192 bombas nucleares un submarino cada una de ellas tiene 30 veces la la potencia de la bomba de Hiroshima si se apuntaran sobre determinadas ciudades cada uno de estos misiles podría llegar a matar a 200 millones de personas ese submarino tiene una tripulación de 155 personas la bomba rusa Tsar tiene 50 megatones 3125 veces la potencia de la bomba de Hiroshima 3125 Hiroshima hoy hay aproximadamente una potencia nuclear en el mundo de unas entre 250.000 y 400.000 veces la bomba de Hiroshima ¿cómo hemos llegado a esto? o sea qué locura qué locura ha conducido a la humanidad a esto o sea de decir hombre tenemos que tener la capacidad de defendernos ¿no? si alguien nos ataca nos quiere quitar nuestras casas o nuestras empresas o la vida o la vida tenemos derecho a defendernos vamos a organizarnos y nos organizamos pues teniendo un ejército entonces si tú tienes una flecha yo quiero una lanza porque quiero estar por encima de ti no ya defenderme sino estar por encima y si tú tienes una lanza entonces yo voy a crear un arcabuz porque 400.000 veces la bomba de Hiroshima por Dios estamos locos o sea está la destrucción de la humanidad y además en cualquier momento puede haber un accidente en la guerra de Ucrania y Rusia y y Rusia verse forzada entre comillas ¿no? forzada pero en fin impulsada a emplear una arma nuclear y esto podría desencadenar por favor entonces ¿quién controla esto? no esto no lo controlan los militares los militares pueden decir quiero más porque este tiene mucho y yo no puedo garantizar pero por favor ahí el poder no está en manos de los militares salvo en los sitios donde hay una dictadura militar el poder está en manos de los políticos y está en manos de los ciudadanos que eligen a esos políticos y por tanto estábamos de todos nosotros ¿no? el tener una actitud hacia no hacia una escala militar no hacia la agresividad sí a la defensa en los términos diríamos más razonables que existen y sobre todo complementada con una serie de medidas políticas que hagan inviable o imposible la el enfrentamiento militar y ese sí es el camino es decir tú puedes tener un seguro el coche que te protege si tienes un choque que eso sería diríamos las fuerzas armadas mínimas para defender la sociedad de esa nación pero pues no por eso vas a ir al choque ni tampoco quieres ir a 300 kilómetros por hora porque tengas un seguro no quieres el choque no quieres ir a 300 kilómetros por hora tienes el seguro por si acaso pero eso significa que quieras la agresión en este caso antes de pasar a la siguiente cuestión o bloque si hubiera alguna cuestión que queríais comentar entre vosotros o añadir o no en principio si bueno de esta situación de los datos que son absolutamente preocupantes y que asustan de nuevo querría insistir en si a eso lo podemos llamar defensa quien se puede creer que esa carrera armamentística está dentro del campo semántico de la defensa es imposible eso es absolutamente imposible estamos hoy dicen los estudiosos de la teoría de la guerra y de la paz estamos hoy en una política de bloques que nosotros la entendemos bien nosotros en España entendemos bien porque somos los patrones de los bloques nosotros lo entendemos bien nosotros entendemos bien hablábamos antes entre bambalinas de cómo los bloques se han identificado en España con los símbolos y sabemos bien que en España no sé en otros países pero en España el que se pone una bandera es porque no quiere la otra lo sabemos bien no nos equivoquemos quien va con una banderita lo que le molesta es la del otro y el otro cuando va con su bandera lo que le molesta es la de este entonces se han edificado los símbolos en contra y entonces lo que hemos visto en nuestra historia nacional por eso es perfectamente extrapolable a lo demás es que los bloques cuando se sitúan conceptualmente enfrentados uno no se defiende uno incrementa porque lo que le interesa al bloque es ser superior al otro y entonces la cuestión es que nosotros humanamente yo creo que nacionalmente no tenemos ni siquiera capacidad capacidad ahora mismo probablemente ni legislativa para disminuir todo esto y no tenemos capacidad legislativa y mucho menos cuando tú y yo no tenemos capacidad democrática con todos los respetos digo capacidad democrática jolín porque ha vuelto a ganar Trump entonces no tenemos mucha capacidad democrática o la gente no piensa bien o si piensa bien es que la culpa la tenemos nosotros o si a ti te dan un pescado enfermo en una pescadería y vuelves a por él la culpa no la tiene la pescadería la tienes tú jolín hay un momento en el que nosotros tenemos que pararnos a pensar qué tipo de mundo estamos haciendo porque exactamente los que mueven los hilos del mundo resulta que los hemos elegido nosotros entonces pasamos a la otra cuestión que tiene que ver evidentemente con la guerra y con la construcción de la paz y que está en la trastienda de lo que vamos planteando o en el centro también hablamos de la economía de la guerra y del comercio de armas para ello voy a citar entenderlo un poco mejor al papa francisco para decir no a la guerra es necesario decir no a las armas porque si el hombre cuyo corazón es inestable y está herido encuentra instrumentos de muerte entre sus manos antes o después los usará continuando con esta reflexión francisco nos pide que se hable sobre ello dice que se escriba sobre esto para que se conozcan los intereses y los beneficios que mueven los hilos de la guerra pues tica te pedimos que nos hables de ello de la guerra como juego de intereses económicos geopolíticos nos hacíamos esta pregunta al preparar la mesa redonda hay mes hay guerras porque hay armas o hay armas porque hay guerras eso es como decir que fue primero el huevo o la gallina pues entramos en un dilema de los que al final dices mira me es igual que es raro si fue primero o si fue después o que nos lleva a que pero quería ahora traer a colación ya que hablábamos de cuestiones de dinero que son de las que ahora hablaré ayer hubo una reunión de ministros de defensa de España Francia Alemania Inglaterra y no sé si Italia Italia ahora bueno para no subir arriba en el texto dos o tres cosas de las que han dicho en ese documento una de ellas es fijaros que en el 2014 en un encuentro de la OTAN llegan a aceptar todos los gobiernos que forman parte de la OTAN que el presupuesto todos ellos subirán los gastos en defensa hasta el 2% del PIB pues ayer en el acuerdo de estos ministros es será necesario un gasto superior al 2% ya estamos en el 2% pues nos sigue faltando dinero para gastar y para comprar y nos dicen ¿para qué? aparte que dicen que darán apoyo a la OTAN que iremos todos juntos etcétera etcétera invertir en capacidades militares es igual no se lo leía comprar fijaros que ya desde Fobama pero Trump que tiene un lenguaje bastante burdo lo ha dicho en muchas ocasiones y no con buenas maneras ustedes gastan poco tienen que gastar más tienen que comprar más y fijaros que el poco o más es un sentido comparativo más que quién o menos que quién en comparación pues solo pondré algún detalle de gasto militar del 2023 para que veamos el volumen de dinero al que hablamos en 2023 el gasto militar mundial fue de 4,4 millones de millones de dólares en el mundo muchísimo dinero el primero que gasta en defensa es Estados Unidos con 916 mil millones de dólares un año eso lo estoy hablando del 2023 el segundo la Unión Europea si sumamos los 27 junto con Inglaterra 370 mil millones de dólares los segundos el tercero China 296 mil millones de dólares y Rusia 109 mil millones de dólares y acabas diciendo el poco o mucho o en sentido comparativo ya está claro quién gasta más quién gasta menos siempre aquí nos estamos fundamentando o justificando que hay que gastar más porque Rusia nos puede invadir a uno de los países de la Unión Europea pues si uno mira los datos en la Unión Europea estamos gastando casi cuatro veces más que Rusia por tanto no entro ahora a valorar esas amenazas pero diciendo bueno sepamos y seamos conscientes que estamos gastando también mucho más que estos países y después también quería introducir cuando nos hablan de poco más yo creo yo creo que también es importante políticas que está haciendo la Unión Europea en nombre de los 27 y que hay acuerdo de los 27 ¿vale? la Comisión Europea no hace algo que los 27 no estén de acuerdo en ello ¿eh? hay acuerdo en que se gastaba poco que hay que gastar más y para gastar más es que se va a gastar más subiendo el salario de soldados no el gasto no va por ahí el gasto va en comprar armas y producir armas ahí es donde se va a centrar el gasto y ahí es donde se llevan a cabo o se dictaminan o acuerdos conjuntos en la Comisión Europea para llevarlos a cabo por ejemplo se nos se ha hecho bueno para gastar más en armamento tenemos que ayudar a que los estados lo hagan y la Comisión dice lo haremos hasta el presupuesto y en este presupuesto que tenemos hasta el 27 se dijo bueno aquellos estados que de 3 3 decidan comprar lo mismo les daremos una subvención del 20% para que les salga más barato ya eso está cambiando y lo que se ha hecho es la creamos una unidad administrativa dentro de la Unión Europea para comprar vacunas negociar con las empresas farmacéuticas que se hiciera una vacuna negocian con ellas y luego se reparten entre los 27 pues bueno ahora hemos reciclado la comisión de vacunas que tenía esa tarea todo mundo considera que lo hizo bien esa negociación para negociar precios y cantidades de vacunas que se debían de producir ahora que está haciendo esta comisión pues hacer compras conjuntas para servir municiones a Ucrania y el plan es bueno si la comisión esta sigue funcionando es una comisión que también podría servir para unificar producciones dentro de la Unión Europea y centralizar compras de armamento para toda la Unión Europea vamos fabricando estructura en este en este terreno pero para eso también vamos a necesitar más cosas supongo que no hace mucho en los debates en el parlamento escuchabais que se hablaba o no del techo de deuda eso que significa que presupuestariamente tienes que gastarte tanto y solo puedes endeudarte superar ese presupuesto en una cierta cantidad pero si hay acuerdo en la Unión Europea de que hay que gastar mucho más en armamento si luego quiero limitarte eso no cuadra no puedo pedir que gastes más y luego limitarte ¿cómo lo arreglamos? fácil que los gastos en la adquisición de armamento no computen el déficit del Estado si no lo sumas ya no hay problema ya tenemos un problema que podía limitar el gasto de defensa no así en todos los otros gastos porque el déficit seguirá contando para todo el presupuesto del Estado menos para los gastos de defensa pero luego también al mismo tiempo queremos que ese gasto que se va a hacer no se vaya para Estados Unidos que eso también es lo que Trump quiere compren 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 y comprenme a mí en la Unión Europea se dice vamos a gastar vamos también a hacer que las empresas europeas produzcan más y que parte de estas compras se lleven a cabo en la industria europea pues bueno en abril del 2024 la Comisión Europea publica la primera estrategia de industria europea de defensa y establece pues unos objetivos muy claros que nos dirá que para el 2030 el 40% de las compras sean conjuntas y que el 50% se realicen en la industria de carácter europeo y que para el 2050 esto sea del 60% pero además estamos inmersos en una nueva era tecnológica y no queremos quedarnos atrás en la modernización actualización e implementar todas las nuevas tecnologías en el desarrollo de sistemas armas etcétera para eso que vamos a hacer pues que la industria investigue ya hay presupuestos para dotar a la industria en el cual se llegarán a pagar hasta el 100% de los proyectos la Unión Europea elabora unas listas de proyectos los que trabajan en universidad lo tienen claro la Unión Europea define en qué quieres que se investigue y tú pujas para aportar algo en ese tema estas listas se han hecho en una comisión que se llama Grupo de Alto Nivel de Personalidades de Investigación de Defensa hay 16 miembros en esta comisión nueve de los 16 son de la industria militar está Indra Leonardo SAP BAE System MBDA Airbus Raymetal las grandes industrias son las que tienen la competencia es decir en qué se va a investigar militarmente los otros 16 son nueve hasta 16 son siete tenemos dos de universidades y los otros son funcionarios de la Unión Europea por lo tanto el peso de quien decide que se va a investigar está claro lo dictamina la industria y quien le va a pagar esas investigaciones también está muy claro hasta el 100% del coste de la investigación lo va a pagar la Unión Europea y la patente va a ser de carácter también europeo y con eso quiero unirlo a una de las cosas que estaba diciendo Enrique tenemos actualmente algunas armas que son muy amenazantes a la supervivencia del planeta como las armas nucleares que tenemos pero también hoy en el sistema de disuasión que se está diciendo y hace tiempo esto ya hace años que se dice muchas de estas armas no son creíbles que se usen porque tienen tal poder de destrucción que el otro no se cree que yo la voy a usar porque la disuasión es un juego psicológico en el que yo muestro un poder y el otro tiene que quedarse retraído ante mi poder pues se dice estas armas no sirven para generar miedo porque el otro me dice no me la vas a echar aquí nos vamos todos a tomar por culo ¿qué se pide? bueno pues ya llevamos 10 años o más diciendo hay que hacer que el armamento nuclear sea creíble el uso de estas armas sean creíbles y hay que crear prototipos de carácter más pequeño táctico de impactos limitados que el otro sí que se crea que las voy a poder utilizar o otro elemento que está y sobre el cual no hay ningún consenso porque nadie de los que están estas investigaciones quiere limitar es utilizar la inteligencia artificial para dotar a que haya armas de carácter autónomo que ellas solas sin intervención humana puedan atacar sin que haya un humano detrás que haya dicho que esas armas se pueden usar y ahí que estas armas oficialmente nadie ha reconocido que tenga una ya oficialmente extraoficialmente hay indicios de que sí que hay algunas de las que se han usado por ejemplo en Ucrania que pueden estar siendo de carácter ya autónomo otras que no son autónomas porque es un militar el que las ejecuta la orden de lanzar un misil o de un ataque es un militar pero que está utilizando estos nuevos sistemas de inteligencia artificial son por ejemplo los programas Evangelio y La Banda que está usando Israel en los ataques de Gaza donde son unos sistemas informáticos que sacan la lista de qué objetivos hay que abatir de personas o de edificios que hay que derribar y en las que a veces los militares se quedan más como obedientes al sistema informático que en su propia capacidad de comprobar o de relatar esto y ya con esto acabo solo con otra cuestión la Comisión Europea en el 22 elabora otra estrategia que dice cuáles los sectores industriales críticos que tenemos que apoyar fijaros que eso se hace en un momento de pandemia entra la salud no entra la alimentación no los cuatro sectores industriales críticos son la producción de energía verde la movilidad el sector de la defensa y el sector del espacio extraterrestre queda claro que lo que sería lo primordial para la vida no forma parte de los criterios esenciales y aquí hay negocio y las empresas tienen una gran parte de los beneficios pensaros que estas empresas son privadas mayoritariamente muchas gracias nos ha introducido TICA elementos indicios que nos llevan a otro ámbito al ámbito de la geopolítica global queremos complementar un poco esta cuestión con con Enrique entonces de algún modo que papel juegan en este ámbito de geopolítica global las instituciones que nos hemos dado como la ONU instituciones asociaciones regionales como la Unión Africana Unión Europea organizaciones de Estados Americanos que han nacido para hacer que los pueblos las naciones confraternicen colaboren y se creen espacios de paz ¿cuál es el lugar te preguntamos de estas instituciones en la guerra ¿pueden hacer algo en este ámbito de geopolítica global? Vamos a ver es evidente que que Naciones Unidas han fracasado es es incapaz de de garantizar la paz que es para lo que fue creada por el Tratado de San Francisco en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial como lo fue también la Sociedad de Naciones antes que ella siguen predominando los intereses nacionales el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que es el organismo que tiene capacidad ejecutiva diríamos por llamarlo así dentro de Naciones Unidas está condicionado por los derechos de veto de las cinco potencias nucleares más importantes los cinco vencedores teóricos de la de la Segunda Guerra Mundial y por tanto pues en fin cuando hay un veto de uno hay un veto de otro y la mejor prueba pues es la masacre que está haciendo Israel en Gaza que Naciones Unidas pues en fin la ha calificado de genocidio la ha calificado de crimen de guerra pero es incapaz de detenerla claro esto plantea un problema ya más general que es el problema de la gobernanza global estamos asistiendo a una globalización en todos los aspectos quizá ahora con Trump esto va a sufrir un retroceso pero en todo caso será un retroceso temporal porque no se pueden poner puertas al campo los sistemas de comunicación y los transportes en fin han hecho unos avances de tal calibre que hoy en día pues en fin es inevitable que haya una una conciencia global y un comercio global y no tenemos instituciones de gobernanza global que puedan manejar esto y mucho menos que puedan manejar las empresas multinacionales empresas supranacionales que tienen un poder enorme a veces con con presupuestos mayores que los de algunos estados y que son totalmente incontrolables por cualquier estado nacional y solo podrían ser controlados pues por por instancias supranacionales los intereses de esas empresas van a preliminar son los intereses de los estados evidentemente si nadie las controla diríamos que el único éxito por llamarlo así entre comillas a medias es el de la Unión Europea la Unión Europea ha conseguido crear un espacio de convivencia en Europa un espacio en el cual hoy en día es impensable una guerra entre sus miembros y ese es quizás un mayor éxito ¿y cómo lo ha conseguido? antes entre bambalinas como dice José Luis hablábamos del caso de Francia y Alemania Francia y Alemania se han desangrado en dos guerras mundiales encarnizadamente se han matado con todo lo que tenían y en la primera guerra mundial con gases y con las guerras aquellas terribles de trincheras y en la segunda guerra mundial ¿alguien piensa que ahora que Francia y Alemania pueden entrar en guerra? ¿qué es lo que ha pasado? pues señores lo que ha pasado es que han sustituido la confrontación por la cooperación y aquello que era yo te temo a ti y tú me temes a mí y tememe más porque yo soy peor que tú y soy más poderoso y ahora si tú piensas en agredirme te voy a agredir yo primero por si acaso y todo eso se ha desvanecido se ha desvanecido o sea ya no hay fronteras entre los dos países es la misma moneda son hermanos es impensable una guerra tienen unidades militares conjuntas y se ha pasado entre Francia y Alemania se ha pasado en la Unión Europea ¿por qué no puede pasar en otras partes del mundo? es que serían más infelices los israelíes teniendo un estado palestino próspero y estable habría entonces terrorismo palestino habría enfrentamientos con otros no se haría mejor si no hubiera ningún enfrentamiento eso se puede hacer pero hombre si se ha hecho si es que se ha hecho si es que Francia y Alemania ya no van a tener nunca una guerra y se desangraron en tres guerras sucesivas si se ha hecho si se está haciendo en la Unión Europea si es imposible que haya una guerra entre países de la Unión Europea ¿por qué no se puede hacer en otras partes? ¿por qué ese modelo diríamos no se puede expandir? ¿por qué en lugar de tomar el camino de si tú tienes capacidad de agredirme yo voy a tener más capacidad de agredirte a ti de la que tú tienes y entonces yo voy a gastar más que tú y voy a tener armas más oficinas que tú en lugar de eso ¿por qué no lanzamos un mensaje completamente distinto? un mensaje sería oye si me atacas me voy a defender porque es mi derecho pero yo no te voy a agredir y no no quiero hacerte nada malo quiero colaborar quiero que 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 trabajemos juntos y lo que quiero es paz y te ofrezco mi colaboración no no quiero entrar en esa en esa carrera y retomo un poco lo de tica y entonces ¿qué pasa? que eso económicamente sería peor para los estados que ganarían menos dinero o viviría la gente peor es que Alemania y Francia están peor económicamente ahora que entre las dos guerras mundiales o que después de las dos guerras mundiales o están mejor precisamente porque no tienen ningún interés en agredirse la una a la otra y por qué no pueden hacerlo Rusia y Ucrania que son primos porque no es quitar la frontera colaborar tener la misma moneda encontrarse es mejor lo que está pasando ahora ¿a quién beneficia? es que no lo hemos pensado bien es que hay unos intereses particulares de determinadas empresas de armamento lo que nos ha comentado Tica pero los demás no lo hemos pensado bien los demás no lo hemos pensado bien porque si lo hubiéramos pensado bien pues los políticos que se presentaron a la selección dirían yo voy a ir siempre a favor de la paz y voy a hacer todo lo posible por la paz ese es el camino el camino es intentar convencer al otro de que tú no le vas a agredir y no le vas a hacer ningún daño porque si lo que estás haciendo es intentar convencerle de que tú le vas a hacer más daño que él a ti pues lo más probable es que él intente lo mismo y así es como nos encontramos ahora entonces yo creo que la solución está ahí en acuerdos entre los países en intentar encontrar caminos de cooperación lo que ha hecho la Unión Europea lo podría hacer la Unión Africana igualmente o lo podría hacer Mercosur en Latinoamérica o lo podrían hacer en los países del sudeste asiático o cualquier otro que tenga o los países árabes cualquiera que tengan cierta cohesión vecindad afinidad de lengua o de etnia o de religión o lo que sea es decir hacer y así que fuera prosperando la paz en el mundo bueno pues evidentemente lo que tenemos que hacer es concienciarnos nosotros de lo que queremos de verdad porque nosotros tenemos el poder y solamente lo delegamos en otras personas pero el poder es nuestro es de de todos los millones de españoles de todos los millones de europeos de todos los miles de millones de gente que hay en el mundo o sea es un tema de evolución cultural sobre todo cuando la gente se dé cuenta de que vamos por el camino justamente contrario al que debíamos ir pues entonces seguramente podrán empezar a cambiar las cosas muchas gracias este digamos bloqueo de la geopolítica de la naturaleza de la paz le damos por cerrado y vamos a alguna cuestión como más específica de la cuestión de la guerra y de la paz no podríamos dejar por alto esa relación de la guerra con la religión en el corazón de las religiones está la propuesta de la paz en sus mensajes en sus escrituras incluso en los los creyentes que se comprometen a favor de la paz pero no podemos dejar a un lado que históricamente y en la actualidad las religiones son utilizadas te preguntamos a ti José Manuel ¿qué papel juegan las religiones en los conflictos actuales? ¿es un papel relevante o es secundario como algo que se utiliza para justificar las guerras? Bueno antes de responder la pregunta yo querría hacerles pensar en relación con lo que han dicho mis colegas en una coordinación que hace Blas de Otero con dos palabras que resuelven esto ¿os acordáis? de pido la paz y la palabra pido la paz y la palabra porque no hay otra manera no hay otra manera cuando fallan las instituciones cuando fallan las organizaciones cuando fallan los instrumentos que nos hemos dado cuando incluso fallan las circunstancias solo queda la paz por la palabra o la paz en la palabra y por tanto también la guerra está en la palabra cuando nos cambian la palabra cuando nos transforman la palabra decíamos la famosa guerra preventiva cuando salíamos hace 20 años todos nosotros aquí contra el no a la guerra que estábamos diciendo no nos engañen no nos engañen no llamen no llamen paz a lo que en realidad es guerra eso es lo que estábamos diciendo eso es lo que estábamos diciendo si nos hubieran atacado no hubiéramos dicho no a la guerra diríamos a ver cómo nos vamos a defender pero estábamos diciendo que no queríamos que España participara en una conquista en una digamos en una cruzada contra el mal cuando el mal era exactamente el hecho mismo de la cruzada es que es cuestión de palabras porque nosotros no podemos somos hombres de palabras no podemos más que alistarnos al concepto alistarnos a la fila de la palabra y esto tiene que ver también mucho con la religión les leo una parte de la ceremonia de la coronación de los emperadores que decía recibe la espada de manos de los apóstoles extermina a los enemigos del nombre cristiano y aniquílalos bueno y nos parece hombre es que vaya vaya burrada que animalada como pudo en fin una religión históricamente el monoteísmo ha estado muy del lado de la violencia muy del lado de la violencia incluso tomando algunos textos de referencia hoy hoy nosotros que digamos en esta en esta atmósfera cristiana diríamos hombre pero el cristianismo no es evidentemente no lleva en la entretela de su vida la guerra sino la paz hablamos del príncipe de la paz hablamos de la paz en la tierra como hay paz en el cielo estas cosas ¿verdad? pero discutimos mucho con la idea por ejemplo de nuestros colegas musulmanes y decimos bueno y el debate intelectual se da oye en el islam la guerra es consustancial o no es decir es consustancial la violencia al islam o la violencia es una mala digestión del corán y del islam bueno nosotros en españa tenemos una experiencia ¿verdad? que es la experiencia de la convivencia pacífica con hace mucho tiempo ¿verdad? pero bueno esto es un debate muy serio intelectualmente muy serio de digamos de altura de relevancia internacional las religiones son condiciones de posibilidad de la paz o más bien al contrario son motivos de guerra no les quiero recordar qué día es hoy pero hoy es un día muy significativo para algunas cosas ¿verdad? y les recuerdo les recuerdo que la legitimidad fue ¿cuál? la cruzada porque si nos hubiéramos defendido vuestras monjas y vuestros curas se hubieran muerto a manos de esta gente por eso nosotros somos los que hemos defendido con una guerra la guerra que hubiera acabado con nuestra idea que es la patria y la religión cuando la religión se mete en política es más complicado casi que cuando la política se mete en la religión he de decir que un político que afirme su voluntad apelando a cuestiones religiosas a mí me deja sarpullidos esto es como cuando uno apela a la voluntad de Dios que no se ve ¿no? esto es una cosa como muy muy compleja ¿no? desde el ámbito desde el ámbito de la fe del que yo provengo y desde el ámbito de la convicción cristiana en la que yo estoy pues me siento a veces muy avergonzado sí me siento muy avergonzado me siento avergonzado de las palabras de que nosotros tenemos que hacer guerra cultural si no tenemos enemigos majos si los cristianos no tenemos enemigos por no tener no tenemos ni enemigos ¿quién está contra nosotros? es que a veces parece que como que nos alimenta esto decir que tenemos enemigos que la gente no sé cuántos nos quieren quitar las clases de religión vienen los monstruos que no tenemos ni enemigos y pasamos desapercibidos majos que no hay guerra de nada no os alimente la guerra porque no hay guerra y es que a veces como que nos mola el lenguaje belicista de las guerras culturales nos quitan nos quitan nos ponen esto es digamos a veces a veces el mismo lenguaje el mismo lenguaje nos hace situarnos como cristianos porque en el fondo no somos como vosotros y eso no es del todo religioso para ninguna religión monoteísta para ninguna ni para el judaísmo ni para el cristianismo ni para el islam nosotros creo que el Dios es uno y único como Dios de la paz y desde luego el objetivo que nosotros tenemos es siempre la paz por tanto históricamente yo diría que las religiones han sido igual que las patrias motivos de guerra pero hoy al contrario que las patrias pueden ser experiencias de paz creo yo siempre que tengamos mucho cuidado con las identidades hace tiempo un sociólogo filósofo llamado Amin Malouf publicó un texto bello titulado identidades asesinas bueno esto es un tema que en el cristianismo tiene que debatirse que no se ha entrado ahora a debatir que en las religiones no se ha entrado todavía a debatir y es qué significa la identidad cristiana fijaos que venimos hemos crecido en un país en los que la identidad cristiana venía en un pack el pack el pack era qué equipo de fútbol te gusta y a quién votas ese era el pack ese era el pack de la identidad y qué significaba esa identidad cuando pasa al terreno del barro que entonces somos lo que no eres tú y lo que nos mola es jovar que aquí hay mucho madridista yo no tengo ni idea de fútbol pero por ejemplo Mauro que es muy del Madrid qué le gusta a Mauro cuando gana la Champions es el Madrid coño encontrarse uno del Barça porque es que es lo que mola de la identidad tener a otro para picarlo porque es como uno se fortalece cuando trasladamos las identidades a este otro campo creo que no hacemos justicia a la paz pero bueno ahí lo dejo bueno vamos se tiene que ir verdad me creo para allá entonces Enrique le damos mucho le damos las gracias por su presencia y yo creo que todavía tenemos unos minutos habría alguna cuestión más pero yo creo que es mejor dar pie para si alguno de entre nosotros quiere comentar quiere preguntar a los dos participantes que quedan aunque Tika sí que quiere un comentario sobre las identidades que yo a mí también yo creo que y ese es un ejercicio que todos los que estáis podéis hacer aquí que no somos o cada uno de nosotros no está definido por una sola identidad cada uno de nosotros está definido a sí mismo por múltiples identidades identidades que pueden ser y que cada uno las pone en su escala yo creo que primero me define esta luego esta luego esta luego esta no sé yo me siento mujer y con programa de mujeres y para mí eso me es una identidad yo me defino mí misma como pacifista y eso me forma como identidad yo he tenido una experiencia por vivir en un pueblo obrero todo lo que han sido las luchas de los obreros y has vivido en un pueblo con ese y eso a mí me ha conformado con una forma de identidad luego tengo otra que es la que soy catalana bueno nací en castellón pero teníamos la misma lengua y con las mismas costumbres no se te nota nada en el idioma bueno fijaros que uno tiene varias el problema es cuando alguien quiere forzar a que una de las tuyas pasa a ser la primera y las otras son irrelevantes eso es para mí el problema porque yo no soy de una sola identidad yo toda mi manera de ser corresponde a múltiples identidades y no me gusta que nadie me diga cuál será la primera eso lo decido yo y el gran reto es cómo te resistes a la masa social que está que te envuelve que es la que te dice cuál tiene que ser la primera y las otras bueno eso ya para la intimidad si lo que sucede es que cuando las identidades están forjando en la diferencia con el otro estamos poniendo la alfombra roja siempre del conflicto yo creo que tenemos que hay un momento en el que tenemos que pasar de analizar los hechos de analizar que sigue habiendo violencia de género para decir oiga y cómo podemos evitar esto entonces nos damos cuenta que estamos haciendo sociología de lo que pasa y no estamos eliminando en la escuela por ejemplo lo que pasa cuando alguien alguien dice que su pareja con 13 años le vigila el teléfono bueno oiga pues a mí me parece que eso es un atentado a la intimidad y que de ese atentado a la intimidad y de esa sospecha de la intención estamos poniendo la alfombra para que mañana haya y exactamente igual con las identidades Jobar quién es yo creo que los nacionalismos son siempre motivo de diferencia y por tanto de guerra como decía Mitagán que hemos dicho antes verdad o sea un nacionalismo siempre pone el punto de partida para la guerra pero quién ha sido el gran crítico en nuestro país de los nacionalismos otro nacionalismo es que las identidades son así es que las identidades son así uno no soporta una bandera porque quiere imponer la suya porque no conviven pacíficamente es decir nuestra historia no es una historia de unas identidades de orgullo sino unas identidades frente a otras y ahí está siempre creo yo el conflicto es muy interesante lo que ellos nos están diciendo y ampliando además pero sí que podemos dar unos minutos un pequeño espacio o un espacio para si alguna cuestión se quiere plantear entre el público o comentar que también tengamos la palabra Carlos va a ir pasando si alguno para que podamos escuchar el micrófono es que lo han aclarado todo muy bien hola buenas tardes tardes noches muchísimas gracias ha sido muy gratificante el escucharos pero yo quería preguntaros la charla está a modo pregunta si quieres la paz preparas la guerra hay alguna solución a todo esto planteáis que hay alguna solución quizá haya muchas y mi ignorancia no la sepa pero ahí lo dejo yo también gracias yo me he querido referir a esto me he querido referir que esa pregunta solo tiene sentido en un contexto y con un concepto el contexto del conflicto y el concepto de la de la paz negativa por tanto yo diría yo diría que en el contexto en el que yo quiero vivir quisiera decir como los jueces no al lugar esa pregunta pero no es el contexto en el que yo quiero vivir es el contexto en el que de hecho estoy viviendo que es un contexto de conflicto es un contexto en el que hoy en los diarios nacionales ya sale lo habrán leído Finlandia y Suecia tienen ya su bademekum para prepararse esto es como cuando el bademekum y si toses pues vete al médico porque tienes COVID ¿qué hay que hacer? pues métete en casa 15 días ya tienen su libro de instrucciones porque es muy probable que y descubrimos entonces que el capital y por tanto el capitalismo y por tanto el mercado al que le mola la guerra y al que le mola la paz bueno mejor al que le mola hacernos creer que estamos en paz a ese capitalismo le vienen muy bien los libros de instrucciones porque siempre sale ganando porque siempre hay una relevancia económica de todo esto entonces lo que nosotros queremos decir lo que yo le diría a mi hijo es que si le respondes con un puñetazo al que te pega un puñetazo los dos habéis pegado un puñetazo y eso no es legítima defensa no es legítima defensa legítima defensa es correr y decir al profe me acaba de pegar y por tanto este tiene que tener una sanción porque al final ves se nos están colando guerra justa legítima defensa al fin y al cabo no me voy a quedar callado todos estos argumentos que son argumentarios que estiran el campo semántico de la guerra para que conviva tan pacíficamente con el de la paz que triunfe el capitalismo diciéndonos veis en el fondo no hay binomio no hay oposición a veces sí por ejemplo desde la universidad lo que nos pueden ayudar es hacer cambios profundos de paradigma yo soy de física yo estudié cuántica y de las cosas que cuando uno estudia física tiene claro en los estudios era si Einstein no hubiera roto los paradigmas de pensamiento lo que él decía es con el pensamiento newtaniano los problemas siempre se resuelven igual para resolverlos de otra manera tienes que cambiar la forma de pensar y eso nos corresponde a toda la sociedad la universidad nos puede ayudar a fundamentar a razonar a hacer a incidir a incidir de forma mejor pero luego es tarea de todos no es tarea de unos pocos y cuando uno dice hay elementos de esperanza yo hay una fotografía que miro muchas veces era de la época nazi de Hitler y te ves una gran cantidad de gente y todos están así pero hay uno que no esa es la esperanza disentir de lo que de la corriente que se te impone y a veces puedes o entrar en los debates por ejemplo de guerra justa jurídicos o puedes decir mira yo no voy a entrar en debate jurídico la guerra es buena para la gente no porque la guerra va a generar muchísimo dolor pues no la quiero y ya está que eso es fácil no eso es rápido no oye pero cuántos años nos ha costado abolir la esclavitud y todavía vamos como vamos cuántos siglos no años siglos estamos en ello pero hemos avanzado hacemos la sociedad es fruto de lo que nosotros queremos que vaya avanzando es lento yo estoy segura que yo no veré muchísimas de las cosas yo estoy trabajando contra el comercio de armas desde el año 87 y alguno me dice ¿todavía sigues? pues sí todavía sigo ¿he visto grandes cambios? pues no pero sigo y seguiré esas son las cuestiones que yo creo que son importantes vamos a pasar ahí veo una pregunta por allá me parece sí enhorabuena por la altura de la mesa excelente yo pondría un pero yo salgo un poco tristón se han planteado pocas alternativas pocas esperanzas hay un pesimismo colectivo ahora mismo en nuestra sociedad de que esto es inevitable vamos todos hacia una hacia un ambiente bélico en todos los países hay otras maneras de construir la paz tenemos en la mesa una representante del centro del AST subió por la paz y no que ya creo que se debe hablar anteriormente una herramienta que tenemos todos en nuestra mano de construcción colectiva que es la campaña frente a la campaña banca armada iniciativas que hay que se pueden hacer a nivel individual o colectivo a modo de ejemplo de cosas que se pueden poner en marcha para contrarrestar esta situación yo en primer lugar diría que este pesimismo que nos sostiene que en realidad es un pesimismo siempre porque pensamos y porque no nos dejamos llevar por la corriente y porque damos un paso atrás de lo que es habitual y porque tampoco queremos acostumbrarnos a ese realismo político que es inevitable si viene un toro no puedes rezar sino que tienes que correr porque si no te va a pillar bueno estas cosas en ese contexto cuando además estamos ante el fracaso de no de la política porque cuando hablemos del fracaso de la política nos vamos para casa pero si del fracaso de un modo concreto de los políticos de ejercer lo político en la política eso sí ante ese fracaso por formas ideológicas por experiencias de querer resolver las cosas muy complejas rápidamente y por tanto por ese tipo de populismos que parecen resolverlo todo enseguida y que transforman la voluntad de los ciudadanos en ese momento del fracaso incluso de las instituciones supra políticas en las que en realidad sabemos que el margen que le queda a la política para las decisiones gordas es muy poco porque todo viene gestionado de arriba y el arriba también lo gestiona otro arriba y entonces estamos en una deslocalización de la política en la que las decisiones en el fondo yo como alcalde pues gestiono el poco de presupuesto que tengo si traigo esta fiesta o esta otra y si el concejal de festejos es este o el otro muy poco y el presidente del gobierno pues muy poco porque todo viene desde arriba y porque todo viene de un sistema que nadie sabe quién es el del botón en ese momento ante el fracaso de lo institucional en lo que Naciones Unidas lo acaba de decir el general el fracaso de Naciones Unidas el fracaso de la respuesta internacional el fracaso de las convenciones que uno se las pasa por el forro porque en fin valen para lo que valen y cuando no valen no pasa nada en ese momento yo creo que hay un camino que es el de revitalizar lo común lo estás diciendo tú revitalizar lo común lo que la sociedad civil dice sin necesidad de estar ni siquiera dirigido lo que estamos diciendo sobre los la propiedad de lo común la propiedad de lo común de lo que es de todos por ejemplo la ecología es un buen camino es un buen camino para la paz la educación en eso que es lo común que eso no nos lo va a quitar nadie incluso que aunque tengamos que decir con algún filósofo que lo único que tenemos en común es el sufrimiento aunque solo sea eso eso es un buen camino decir que lo que tenemos en común es el sufrimiento provocado por otros es un buen instrumento pero repito yo creo que es una trayectoria muy interesante que es incluso supra ideológica vertebral que es incluso transdisciplinar que es la revitalización de lo común una vez que todo lo demás ha fracasado lo que tiene lo común es que además puede ser instrumento y punto de partida para revitalizar lo otro lo institucional si no pasamos pasamos que había otra cuestión por allá ¿se oye? sí muchas gracias por la exposición el debate o la mesa me ha suscitado la siguiente pregunta que si es si en Occidente estamos demasiado obsesionados con las ideas es decir yo tengo la impresión de que hemos perdido un poco el contacto con la realidad material un ejemplo por ejemplo pues sería el aborto cuando hablamos de aborto la gente piensa en la libertad piensan en en la capacidad de decisión de las personas pero nadie está pensando en la realidad material de un feto muerto por ejemplo cuando hablamos de la guerra pensamos en la valentía el heroicismo el sentido de nación pero no pensamos en una madre o en un padre que sostiene a su hijo muerto entre sus brazos ¿no creéis que hemos perdido cierto contacto con las realidades materiales en Occidente hoy en día? yo no tengo impresión de que hayamos yo creo que la gente está hasta poco trabaja poco de pensamiento y hace poca política yo creo que la gente está más bien pasiva y se traga lo que le den en la tele sin cuestionarlo yo creo que lo que necesitamos es más me sigo si tú dices estamos obsesionados con las ideas oye pues el debate es bueno es muy bueno porque eso previene la paz eso proporciona la paz y previene la guerra porque es una manera de abordar el conflicto a través del debate y por tanto tener ideas a mí me parece bueno el problema para mí principal es que estamos en un periodo en que desde la política políticos televisiones medios hay pocas ideas pero lo que hay es una palabrería que hasta quita el contenido y el significado de las palabras cada vez yo ya no sé ni lo que es ser fascista o ya no sé lo que significa o lo que significa ser un dictador porque se acusan tanto entre ellos de si eres un dictador o eres un francista que dice pues ya no sé lo que significa vamos perdiendo contenido de vocabulario porque se usa como diciendo como esa palabra la gente la entiende como negativa la he hecho pero al final ya no sabes que significan ese tipo de palabras o por ejemplo cuando antes se había dicho bueno en los nórdicos han hecho un folleto para ver que tienen que hacer en caso de guerra pues yo estoy esperando un folleto que me dicen que hay que hacer cuando previene una inundación ¿por qué? y a veces yo diría ¿por qué a veces criticamos pero con críticas que simple se quedan en palabrerías acciones de políticos y luego dice pues mira a las otras elecciones no les voy a votar no los castigamos por lo que hacen han hecho lo que han dado la gana y luego vienen y les votamos Trump se salta las normas y la gente lo vota Netanyahu no cumple ni una ley internacional pero sale por voto bueno pues ya una parece dices bueno es cuestión también nuestra vamos a dar pie a la última ya cuestión porque hasta las nueve es cuando tenemos pues bueno buenas noches y siento que esta sea la última cuestión porque para el filósofo algo como más como complejo para ser la última filosofanos un poco por favor filosofanos un poco como es posible yo cuando he llegado estaba hablando del general al que leo habitualmente en el diario entonces acerca de la guerra de Vietnam bueno cuando ocurrió la guerra de Vietnam los que salían con las pancartas en las manifestaciones se dieron cuenta que con su dinero se estaba nutriendo el armamento con el cual se estaba haciendo la barbaridad que ya las imágenes de televisión de entonces empezaban a mostrar bueno hoy en la era de internet cuando sabemos todo yo te pregunto sabemos ya o debemos de saber que existe una banca ética en cuyos bancos y hay dos en España no invierten en armamento que va a parar a lo que el centro de las acaba en su último informe pues decir 1200 millones o 1300 BBVA 1200 millones el Santander solo destinados a armamento que se está lanzando ahora mismo en Gaza por medio del ejército de Israel eso lo sabemos ya entonces lo que hicieron entonces cuando la guerra de Vietnam fue empezar a crear la banca ética que nació entonces a mediados de los 60 finales porque no querían tener esa incoherencia al menos lo que salían en las manifestaciones no con mi dinero esta barbaridad no solo salgo a la manifestación sino que intervengo con un promedio de una acción significativa y transformadora nos puedes filosofiar como es posible que sabiendo esas cosas o cuál es el cambio cultural cuál es el cambio de paradigma filosófico ético mental racional para que tomemos ese tipo de decisiones no se trata de ir contra nadie en concreto si contra unas malas prácticas cómo no tomamos decisiones de esa índole y dentro de poco pues ya vamos anunciando que habrá una charla en Mayuri donde se hable desde el centro de las pues precisamente de todo ese informe muchas gracias bueno gracias por la pregunta siento acabar filosofeando es decir afeando todo esto pero bueno voy a tratar de responder muy rápido mirad hay una virtualidad del mercado que es impresionante impresionante como la lógica del mercado es comprar y vender la esencia del mercado es la disolución ontológica lo vais a entender enseguida al mercado de la edad le da lo mismo televisiones que manzanas le da lo mismo dinero que educación le da lo mismo sanidad que justicia lo importante es que todo eso es una mercancía y sabíamos que cuando el mercado lo copara todo sabíamos que cuando el mercado lo copara todo todo se convertiría en objeto y el problema de que todo se convierta en objeto es que tú y yo también lo somos y entonces decimos no pero nosotros no jolín nosotros no que tenemos un colegio religioso que no si ahora pierdes a tu alumnado que pasa contigo eh que pasa nosotros la iglesia y les habla el ecónomo diocesano que se dedica a la gestión de la economía trabajamos con mercancía y operamos con mercancías y entonces en la lógica del mercado no hay diferencia cualitativa no la hay por naturaleza el mercado no tiene bien y mal tiene beneficio o pérdida o no y entonces eh si usted quiere ser puro 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 que tiene que hacer no ir con el traje de la comunión al parque porque cuando uno va con el traje de la primera comunión al parque que le pasa que le pasa se mancha por naturaleza del parque que es tierra y del traje que es blanco y esto es así entonces hay una manera de responder si abriendo los ojos a que de momento de momento todo es mercado y cuando todo es mercado todo es mercancía y tú también no tengo más que decir yo solo añado una cosa yo creo que estamos haciendo un llamamento a que todos tenemos que ser activos no pasivos activos en muchos actos de carácter cotidiano el informe del banco lo hacemos simplemente para denunciar acciones que lleva a cabo un banco de inversiones económicas que consideramos que son negativas y eso lo decimos para que pues en vez de estar en este banco pon el dinero en otro banco y a veces aunque dentro de dos años o no sé cuántos años puedas volver oye al banco cuando le tocan el dinero ya se piensa las cosas de otra manera o a veces por ejemplo os narro algo que se hizo también el año pasado con las campañas de boicot a ciertos productos de Israel las navidades pasadas hay una cadena de alimentación muy conocida en Cataluña la de Meller que nos vendía los dátiles de la zona de Israel y de Palestina pues allá cada uno de los que íbamos a comprar por WhatsApp que corrió la idea mira que están vendiendo estos dátiles todos decían ibas con la cajita de dátiles estos de aquí ah no yo eso no lo quiero ya puedes avisar a la empresa que yo esos dátiles no los quiero y además lo pondré por Twitter por tal a los 15 días teníamos también dátiles de Argelia porque hay dátiles en más sitios que no solamente tienen que ser los de este sitio o por ejemplo porque ahora ya ves en ciertas tiendas que hay cerezas de Perú necesitamos comer cerezas en esta época o porque no miramos si voy a comprar merluza si es de la merluza del norte o si es de merluza que viene de Sudáfrica miremos todas las etiquetas de los productos y eso nos indica a ser que ya sé que soy mercancía pero quiero ser una mercancía razonable y no comprar lo que no quiero comprar poner valores y oponer también valores a mi propio consumo y decir eso no lo voy a comprar y voy a hacerle saber que eso no lo compraré no tenemos más tiempo nos hemos pasado minutos agradecemos mucho Gracias.